A pesar de que en el Estado de México se ha reformado la Ley de Movilidad y el Reglamento de Tránsito, la petición de la ciudadanía sobre una reestructuración en el servicio de transporte sigue vigente. Muchas anormalidades, de hecho sí, cobran lo que quieren, o sea no hay fecha, no hay nada. Y el servicio pues malo, las unidades todas malo, sí era bueno. En Ixtapaluca algunos trabajadores del volante se amparan en figuras políticas o hasta en dueños de las líneas de transporte para pasarse por alto la reglamentación. Las cámaras de Canal 6 registraron el momento en que un conductor alega con personal de tránsito municipal y afirma que no se le puede infraccionar por estar amparado por el exdiputado local y líder de la organización Nexus Armando Corona. Sin embargo, este caso es uno más de los que se presentan todos los días en el oriente del Estado de México. Reporto para Canal 6 Noticias, Alejandra Valverde.